¿Podemos hablar? Joel, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa? Nada. Ya vengo, ¿ya? Ponte cómodo. Pero lo que te tengo que decir es muy importante, Joel. Es que dejé la plancha prendida. ¿Me esperas un ratito? Ya vengo, no tardo. Felizmente no se dio cuenta que mi media tiene hueco. Voy a sacarme de mi diecita. No, se me vio, no. Cuatro casitos. Ya está. ¿Ah? ¿También tiene hueco? ¿Y ahora? ¿Caballero nomás? ¿A ponerme en zapatillas? No puedo permitir que mi Fernandita piense que soy un sarrotastroso. ¿Y yo por qué me preocupo por lo que piensa Fernanda? ¿Ah? Si lo único que quiere es jugar conmigo. Entiéndelo, Joel. Esa chica no te quiere. Seguro ha venido a pedirte tiempo y después va a salir con otro tipo. Claro. Lo único que quiere es burlarse. Pero, ¿ahora no me va a importar? Y voy a salir así nomás, pues. Con mi media cita con hueco. Gracias. Listo. ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo, ya te lo dije. Fernanda, yo ya estoy cansado de tus jueguitos. No soy ningún tonto. Y no me gusta hacer el asma reír de nadie. ¿Me vas a dejar hablar? Sí, claro. Habla rápido que estoy ocupado. A veces eres tan irritante. ¿Es eso lo que me querías decir? No. ¿Entonces? Ay, no sé ni para qué vine. ¿Ya es? Yo tenía razón. Tú nunca me trataste en serio. Nunca lo hiciste. Siempre jugaste con mis sentimientos. ¿No te das cuenta que vine hasta acá solo para decirte que estoy enamorada de ti? ¿Estás enamorada de mí? Sí. Y me siento muy tonta por decirlo. Fernanda, ¿estás hablando en serio? ¿O es otro de tus jueguitos? ¿Te parece que estoy mintiendo? Capaz eres buena actriz. No, espera, no te vayas. Entonces deja decir estupideces. ¿Pero qué quieres que piense? Ayer te vi con otro tipo. Ese chico no significa nada para mí. Ay, no sé en qué momento pasó, Joel. Yo te odiaba. Gracias. Te detestaba. Tu presencia me parecía tan irritante. Me ponía de mal humor. Cuando te veía, quería agarrarte cachetadas. Pero de pronto, todo eso cambió. Me parecías tan gracioso. Ay, tus bailes son tan feos. ¿Son feos? Horrorosos. Pero lindos a la vez. Como te dije, no sé en qué momento pasó. De pronto, todo ese odio se convirtió en un sentimiento bonito. Mi día no empezaba bien si no te veía, Joel. Ay, perdón. Debo estar pareciendo ridícula. No, 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 para nada. Es lo más lindo que me han dicho en la vida. Fernanda. ¿Quieres ser mi enamorada? Joel, ¿tú me destines, Joel Kohn? ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Lo que hacen todos los enamorados. Nunca dirás que no, Cholita. Nunca dirás. ¿Qué hace? Esta aquí. Oye, no se llama esta. Se llama Fernandita, ¿ya? Joel, no te das cuenta que eres su títer, ¿eh? Para tu información. Fernanda y yo... Oye, oye, oye. Mejor no le digas nada ahora. Después le dices. Pero, Fernanda... No quiero discutir con tu hermana. Si le dices que somos enamorados, va a pensar que es un truco mío. ¿Qué tal, Tomochichán? Oye, deja de molestar, ¿ya? No seas zapa. Dibújate a un enamorado. Estás toda amargada. Ven, vamos. ¿Y les vas a decir a tus papás que estamos? Por supuesto. Pero si se molesta. No es mi problema. Van a tener que entender que somos enamorados. ¿Qué haces? Es que cuando estoy feliz me dan ganas de bailar. Eres un tonto. Ven aquí. Sí. Pero este tonto te conquistó con sus bailecitos. Y no te olvides de sus canciones horrorosas. Aunque pensándolo bien... Fue fácil conquistarte. Oye. Oye. ¿Alguna vez te he dicho que eres la mujer más linda del mundo? Unas diez mil veces. Pero igual no me canso de escucharlo. Eres la mujer más linda del mundo. Y yo soy el hombre con más suerte en el mundo. Te amo, Fernanda. Y te amaré hasta el día que me muera. Bueno. Que espero sea de acá muchos años, ¿no? Prométeme Que nunca nos vamos a separar. Te lo prometo, mi amor. Una buena noticia después de todo.